hola chicos cómo están el día de hoy acá en ChagioLine vamos a ver un nuevo de South Park así que nada vamos a ver con mucha felicidad y con muchas ganas de seguir avanzando en este grandioso juego muere pero nada no absolutamente nada está cerrado y tenemos que entregar supuestamente un paquete aquí o eso es lo que yo me imagino que es el acá colocó un sensor de hombre oso cerdo en un veleta en una veleta aunque la veleta está arriba así que nada vamos a hacer eso un sensor colocado listo para la acción entonces vámonos teníamos que venir para acá para eso así que vamos a volvernos porque éste no es como que nuestra visión principal la verdad tenemos que volver a nuestra visión principal que es otra así que es tratar de salvar el mundo desde que lo destruyan millones de personas así que voy a ver qué más hay la verdad no sé hay más y qué es eso a veces en el la que yo vi que está en el agua tengo que regresar a darle el ipad a kenny y que me dice aquí coloca a los me dice aquí vamos a ver acá yo supongo que ahí ya subimos y luego ya nos devolvemos igual ya hemos hablado con toda la gente que ha estado en los otros lugares y vamos a pelear son dos personas no no es mucho así que a ver si subimos subimos de nivel tiene una muy grande que no le pegue tanto tantito entonces 40 me defendí no le pegue tanto oh locuro qué hijo de su madre no unas patadas en las pelotas yo creo que viene emocionantemente emocionante en este caso eso 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 es que eso no se me van a ganar en las manos porque estoy con este nuevo tema pero estamos bien estamos súper bien mejor que cualquier vez que cualquier vez en serio uff me pegó bastante la verdad me da un golpe normal y hemos ganado así que estamos bien victoria 5p yo supongo que ese 5p quiere decir de que que entonces me está diciendo que me que uy Nuevamente se ven intrusos. Entonces tengo que ponerme algo para protegerme supuestamente del spray de este imbécil. Voy a intentar, creo que con eso podría a lo mejor intentar. Entonces no me funcionó. Necesito alguna protección para los gases pimienta, eso pensé que a lo mejor podría ayudarme, pero veo que no. Así que me los voy a sacar y voy a ir a un pequeño viaje rápido a la casa de Kenny. Creo que Carmen acaba de publicar un mensaje, acaba de subir un video en el que te... No sé si está burlando de mí porque me han tirado gas pimienta, así que da lo mismo. Carmen es un maldito hijo de la verga. Vamos a tomar el teleport y nos vamos a ir a la casa de Carmen, obviamente. Lo más rápido posible y así llegar acá y hablar con Carmen y entregarle el iPad y hablar con él. ¿Estás ahí, chico? Te dije que voy a encontrar Token, Craig y Tweak. ¡Chop, chop! ¿Estás ahí, chico? Te dije que voy a encontrar... Pero a ver hijo, porque si bien estoy tratando de ayudar, voy a entrar a ver qué la vamos a... Me he tenido problemas en el levantado de Eric, pero de alguna manera siempre me interesa. Me hiciste algo de panqueque de panquea de la pancaica 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 de los chicos se alimenten más tarde. Entonces es raro porque... Carmen... Ve a la casa de Kenny. Entonces la casa de Kenny... No me acuerdo cuál es. Buena pregunta. La casa de Kenny. La casa de Kenny, ¿dónde mierda quedan? Casa de Carmen. Tu casa. Casa de Stan. Casa de Kelly. Kelly. Jimmy. Hay que ver. Kelly, ¿por qué no crea ahí? Y este es la Kevin. Entonces. Yo diría que primero vayamos para allá. O sea. Sinceramente. Es como lo único que se me puede ocurrir por ahora. Está a la venta. Ah no, esa es mi casa. Entonces. Voy a tocar eso rapidito. Y voy a mover lo más rápido posible. Hasta la otra casa. Estoy en nivel 2. Soy una maldita basura. Y me cobro. Me cobro por cada movimiento que hago así. Igual es necesario pelear, chicos. Sinceramente. Si no peleamos no vamos a ser más fuertes. Así que. Hay que pelear. No sé si con 3. No sé si con 3. Pero. Si con algunos. Por lo menos con 2. Si encontramos 2 elfos. Peleamos contra ellos de todas maneras. Ah. No sé. No sé. No quiere ser mi amiga. Así que le pego un. Cachuchazo en su cara. Y supuestamente La casa de Kenny Me la pasé Me pasé la casa de Kenny No sé cuál es la casa de Kenny Supongo que Podría ser a lo mejor esta Y me la pasé Es esta Supuestamente es esta Pero no tengo la llave Para entrar a la casa de Kenny Oye amigo Escúchame hablar Lo más raro es que ni siquiera Jimmy Kenny Estoy un poco perdido Estamos muy lejos Y realmente estamos muy cerca ¿Ven? Ahora estamos acá Entonces debe ser esta la casa de Kenny O sea, ahora estamos Supuestamente al lado de la casa de Kenny Esa debe ser la casa de Kenny Sumamente cerca Ahora paso Y ya no estamos al lado de la casa de Kenny Ahora estamos en otra casa Ahora estamos en otra casa Siempre prendo el botón No tengo equivocado Estamos en otra casa Muy lejos a la casa de Kenny Ahí atrás se ve una casa Y a lo mejor esta es la casa de Kenny Podría ser No es como la única casa que creo que puede ser del mismo color Como que no Creo que esta es la casa de Kenny Por el color Como que no cuadro un poquito en el mapa Así que voy a ir Así que esta es Kenny Entonces ya somos amigos de él Misil Entonces tenemos un nuevo amigo Y que transmisión tengo Veamos Aquí es Ponte algo para los de gente Que tendríamos que ir para allá Y ponernos algo Entonces ahora aprovechando De que estoy acá Tengo que preguntar a la mamá de Kenny Si es que Tiene el tema del pedido Del café Que justamente es en el mismo sitio Así que Aprovechamos de hacerlo inmediatamente Ese es el cuarto de Kenny Yo no me acuerdo Pero creo que están follados Me pareció que están Los vi haciendo cositas raras La última vez que viene Si no me equivoco Pero No sé La verdad Ahora no los veo La mamá de Kenny No está acá Esa es la puerta De Kenny Este es Si se dan cuenta Ya no está O sea Ni siquiera está La mamá de Kenny Por ningún lado Así que Este que me dice Que me dice Anda a la casa De la mamá de Kenny O sea Anda Ve a casa de Kenny Y pregúntale a la mamá de Kenny Acerca de la mercancía Para Café Twins Entonces Voy a tener que ir directamente Para protegerme Y encontrar al Sprite Para protegerme Y encontrar al Sprite Y son La verdad La verdad Debe ser Un poco complicado Esto Porque No hemos subido Nada de nivel Nada Y hemos hecho Una que otra pelea No quiero decir Que hemos hecho Millones de peleas Porque no hemos hecho Millones de peleas Algunas pelitas Entonces Esto queda ¿Dónde? Esto sigue siendo Más arriba O sea Ni siquiera Es Por acá Esto es Hacia arriba ¿Ves esto? Está clausurado Y Nada que hacer ahí Este es un restaurant Chino Está cerrado Y acá hay algo Congelado Fíjense Un puchabón No me quiere hablar Vamos a ver Citywalk Les voy a entrar Obviamente Porque quiero revisar Y sacar un par De ir Si es que Encontrar algo Ah Es un elfo Con razón Me dice eso Ah Me lo dice Porque como es Un elfo No Siempre ve A estos chicos Hemos fumando Cerca del colegio Dice Hola Mongoleon beef Es lo único que vende Si que Si que de Mangorian Gif Gif Te vas a cagar 5 días Entonces, me dio la llave porque quiere que le patee el trasero a los mongobian kids, que son los hijos de los mongobian porque dicen que le cagan todo el restaurante y que venden pura mierda Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy, ya saben suscríbanse, déjenme like y comenten más con el video y los veo en un próximo episodio, cuide